Vamos al otro tema, las encuestas no se equivocaron. Kane Sterman es el nuevo primer ministro, bueno, o lo va a hacer, ¿no? Cuando finalmente el rey lo convoque a los laboristas que arrasaron en las elecciones. Acá lo tenemos, 61 años, no entró en la política hace mucho tiempo. Su nombre de pila es el mismo del fundador del partido laborista, así que algunos dicen laboristas desde la cuna. Bueno, vemos algunas imágenes entonces del momento en que él iba a votar, que iba a votar también el actual primer ministro Regis Sunak con su mujer. Bueno, ahí está, Victoria es la mujer del futuro, así se llama, primer ministro, con muchos desafíos por delante, muchos desafíos. Tiene una mayoría holgada como para llevar adelante lo que él decía. Ojalá que me recuerden como un hombre que generó los cambios que había que generar, aparte de buen padre y buen esposo. Bueno, todavía no comenzó, veremos qué es lo que pueda llegar a ocurrir. Y la movida de Sunak para mover el avispero y quizás sacar algún tipo de rédito en la convocatoria de elecciones, no le salió bien. Bueno, y acá el candidato de la extrema derecha que hizo muy buena elección, no tanto como se pensaba, pero bueno, tiene sus escaños también en lo que sería nuestra Cámara de Diputados. Ahí está, se mostró tomando el helado. Y los laboristas que en el último tiempo lograron, inclinándose un poco hacia el centro, traer más votos a su favor. Claro, estamos hablando de los laboristas, después de 14 años de conservadores, ¿cuántos primeros ministros han pasado? Bueno, ahí está, los lugares para la votación. Una gran votación entonces para el Partido Laborista, que ahora tendrá que arreglar el tema de los hospitales, el tema de la educación, el tema de la economía, que está golpeando a tantos británicos. Y obviamente con un futuro primer ministro, que es un gran aliado de la Alianza Atlántica, de la OTAN. ¿Y por qué lo digo? Por lo que vamos a anunciar ahora.